Música Hola, buen día, bienvenidos a un video más de Brigadas Culturales. El día de hoy les voy a enseñar un paso básico de la región de Jalisco de Danza Fultrónica que se llama Seguidilla. El paso consta principalmente de plantas dobles. Ahora les voy a mostrar con mis pies para poder comprender un poquito mejor el paso. Vamos a hacer plantas dobles con derecha y con izquierda. Planta doble con derecha, planta doble con izquierda, planta doble con derecha, planta doble con izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Tres. Con esa misma secuencia vamos a ir aumentando la velocidad del paso para ir agarrando el ritmo de la canción. Ahora les voy a enseñar cómo es que se vería desarrollado el paso en una canción para encontrar el ritmo del paso. Para desarrollar el paso correctamente tenemos que hacer un leve flexionamiento de rodillas para evitar lesiones. Bueno, con esto concluimos el video de hoy. Recuerden siempre de flexionar sus rodillas para evitar lesiones y calentar antes de desarrollar los pasos. Gracias. 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 Gracias.